Lo ha dicho la alcaldesa, esta es una de las 109 obras del plan de infraestructuras educativas que pusimos en marcha a comienzo de legislatura y que todas ellas o estarán ya finalizadas o estarán en alguna fase o de construcción o de adjudicación o de proyecto cuando finalice la legislatura. Pero esta tiene una característica muy especial, lo ha dicho la alcaldesa, produce arraigo de la población al territorio. En este caso se trata de una instalación deportiva de doble uso, no solo para el colegio, sino que dentro del horario lectivo también, porque dentro del horario lectivo en algunas localidades hay actividades deportivas por la mañana para personas mayores y se puede utilizar y compartir. Y fuera del horario lectivo, lógicamente, para toda la población, en este caso de Villa García. Esta infraestructura en el ámbito rural tiene una importancia especial, como digo, por el doble uso y también porque de alguna manera aporta a la población infraestructuras que de otra manera sería más difícil conseguir. Y hacerlo de esta manera para la actividad educativa y para la actividad en general de todo el pueblo, pues es importante. En este caso, además, se ha hecho un esfuerzo por parte de la consejería importante redactando por nuestros servicios técnicos este proyecto y haciéndolo de manera rápida para que pudiera estar, va a estar, yo creo, para el comienzo del próximo curso. ¡Gracias!